Es posible que hayamos visto muchas modelos a lo largo de nuestra excursión en curso, pero Victoria Medeiros es bastante distinta de ellas. Se mantiene confiada y tiene pensamientos iguales para su entorno. La modelo Victoria Medeiros espera tener igualdad de oportunidades para todas las profesiones. Además, ha expresado muchas más palabras hermosas que debes saber ahora mismo. A continuación, en este video, obtendrá más de lo que todos hemos estado buscando sobre ella. Entonces, sin demorarnos, comencemos esta exploración del modelo. Victoria Medeiros es una estrella brasileña de TikTok, modelo de moda, creadora de contenido, patrocinadora de marca, maquilladora y personalidad de las redes sociales. Es conocida por sus videos de sincronización de labios, baile, cosméticos y estilo de moda. También es una modelo a la que le gusta hacer ejercicio para mantenerse en forma. Tiene una base considerable de fanáticos en su cuenta de TikTok y otras plataformas de redes sociales. Victoria Medeiros tiene 21 años. El fenómeno de internet nació el 15 de septiembre de 2002. Su signo es Virgo. La sensación de las redes sociales creció en Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Ella es de raza mixta. Ella es de Brasil. Julia y Jan son sus dos hermanos. Su padre es un destacado guitarrista y su madre, Tatiani, es ama de casa. Desde el comienzo de su carrera, ha cautivado a su audiencia con sus películas dinámicas y videos de sincronización de labios. En Instagram, tiene más de 3.4 millones de seguidores. Realizó un baile al ritmo de Talking Boat de Saoet y en junio del 2021. La sensación de internet mide 178 centímetros y 5 pies y 8 pulgadas de alto. Ella carga alrededor de 116 libras 56 kilogramos. Las medidas de Victoria Medeiros son 34 pulgadas de busto 87 centímetros, 28 pulgadas de cintura o 71 centímetros y 40 pulgadas de cadera o 101 centímetros. Victoria Medeiros tiene un valor neto estimado de 3 millones de pesos. Ella tiene un color de cabello negro y ojos de color negro. Estado civil, desconocido. Suscríbase a este canal para obtener más datos interesantes y videos geniales e increíbles. Bueno tenerte de vuelta. Gracias una vez más.